Nuestra historia comienza en Aglerspoon, donde el señor del castillo hizo un llamado a los héroes marir en su ayuda y defenderlo del lunático Dr. Junkenstein. Solo cuatro defenderían al castillo contra el Dr. Junkenstein y sus sirvientes. El Dr. Junkenstein reía mientras aparecieron los asalias cuando se despegue a las mujeres de venerables. Un final duro. Es lo que yo diría. Pareces alguien que ha presenciado varias batallas. Es una forma de decirlo. ¡No te muevas! Mi habilidad máxima está recargándose. Reconozco un hombre que trata de escapar de su pasada. Es más fácil escapar de tu sombra, ¿no? Neumático electrificante por la derecha. Si no. Guarda un tremendo. ¡Api! ¡Viene por la izquierda! Entonces, ¿de qué parte eres? No me quedo en un sitio por mucho tiempo. Vengo de un lugar llamado Blomit, en Indiana. La presencia oscura se formó en el entorno. La muerte viene por sus almas. El pistolero le haces con disparo. La muerte llegó a su fin. Con fin la maldición de las muertes. El pistolero le haces con disparo. ¡Hola! ¡Prepárense para algo en el superfíjante! ¡Ven a la muerte! ¡Adi, sobre las murallas! ¡Prepárense para algo en el superfíjante! ¡Prepárense para algo en el superfíjante! ¡Prepárense para algo en el superfíjante! ¡No te muevas! ¡Prepárense para algo en el superfíjante! 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 El aire se salvó de energía arcana cuando la invocadora apareció entre ellos... El fuego del dragón lo consume todo. ¡Yají, palabras, camétate! ¡Prepárense para��an un superfíjante! ¡Vamos! 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 ¡La muerte llegó a su fin! ¡Vamos! ¡Tomen esto! ¡Neumático electrificante por la izquierda! ¡Vamos! ¡Tomen esto! ¡Una muerte tengo en la vida! ¡Vamos! ¡Vengan aquí! ¡El soldado impactó a la muerte! ¡Con esperanza de que se pueda la última vez! ¡Vamos! En medio de la batalla apareció el aliado más poderoso de Jonkenstein ¡Mis cielos! ¡Nunca mueren! ¡Fuego a discreción! ¡El Dr. Jonkenstein hizo un trato con la bruta! ¡Y ella no flacaba! ¡El Dr. Jonkenstein con su última carcajada cayó del balde de los adoquines! ¡Y con la última de sus risas haciendo eco por los muros del castillo! ¡La batalla llegó a su fin! ¡Y el castillo quedó a salvo! ¡Muy fin! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Gracias!